Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del domingo 18 de febrero del 2024 Nuevos tiempos Y el número ganador es 0, 2 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Tres Cuatro Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.